Hola, muy buenas. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y de Brando, bien? Bueno, yo decía, te puso ahí y que lo tengo que conseguir, lo tengo que conseguir. Y oye, cabecica, ostense ahí y al final lo conseguiste. ¿Hace cuánto tiempo que has abierto? Pues llevo tres meses, empezamos el 27 de noviembre y estoy muy contento, la verdad. ¿Ha abierto tu peluquería barbería? Sí. Pero solo dedicada a caballeros. A caballeros, sí. Oye, ¿cómo empezó este amor por los pelos? Pues empecé bastante joven porque mi madre me lo cortaba cuando era pequeño y no me gustaba cómo me quedaba. Entonces empecé a investigar y me empecé a cortar el pelo yo y... O sea, que tu madre te cortaba el pelo y luego vas tú por detrás y te lo apañabas. Sí. Y te decía tu madre, ya te has tocado. Sí. Madre mía, y no solo contigo, porque tenías conejillos de indias. Sí, mis amigos han hecho bastante de conejillos de indias y son los que me han dado a que siga este camino, ¿no? Han dicho, oye, ponte, estudia, porque de verdad vales para trabajar de esto. Ellos me animaron. Y así empezaste. Empezaste a estudiar aquí en Zaragoza, en Huesca. ¿Por dónde te has movido o dónde te has formado? Pues en Huesca empecé, luego me fui a Zaragoza y de Zaragoza en Madrid. Y de Madrid ya a la vida laboral, como aquel que dice. Realmente empezaste con peluquería, que se trata, corréjeme si me equivoco, ¿no? De señora, de caballero, porque de señora hay mucho, ¿no? Sí. Para aprender. ¿De caballero hay menos cositas? Pues me tuve que ir a Madrid, una de las cosas es por eso, porque en Huesca y en Zaragoza no había tanta salida al mundo del caballero. Y me animé y para adelante. Todo aquel joven que se va a estudiar afuera lo agradece. Sí, ¿verdad? Oye, que te abres mundo también, no solo a la hora de estudiar, sino a la hora de vivir también. Oye, y en todo esto tu madre ha tenido mucho que ver, porque mira que te ha dado consejos y consejos. Uno de esos consejos grandes y fuertes, ¿cuál ha sido? Fue que antes de montarme la barbería, que trabajara y cogiera experiencia y confianza en mí mismo para llegar a montarme a la barbería. Y así lo hiciste, has trabajado en varios centros. Sí, en varias empresas y muy bien, muy contento, la verdad. Oye, ¿cuándo llega este momento que dices ya? O sea, ya tengo que irme solo. Hice un curso hace nada, cosa de tres meses aquí en Zaragoza y allí pues como que me animaron, ¿no? A tirar para adelante y a conseguir el sueño. Oye, no es fácil, ¿eh? Porque ahora todos estarán diciendo, bueno, montarse una peluquería. Bueno, no es nada fácil empezar algo de cero y tú solo y poquito a poco, porque ¿cuánto tiempo te ha llevado? Pues me llevaría cosa de un mes, dos, dos, pongámosle dos. Sobre todo lo más difícil que es. Los papeleos. Los papeleos. Ay, cómo estamos de papeleos y los que nos meten de papeles. Papel por aquí, para allá, licencias, ¿no? Todo, buscarte el local, diseño, porque también lo habrás puesto bien chulo. Sí. Todo. Pero oye, que ya llegó el día que abriste la persiana y para adelante. De momento estás tú solo, ¿verdad? Sí. Porque no necesitas de momento a nadie hasta que te vayas haciendo tus clientes. Hoy hacemos una cosa, Hilde Brando, porque a mí no me gusta mucho charlar, pero yo quiero verte hacer cositas. Pues vamos a hablar. ¿Te parece? Venga, vamos para allá. Un aplauso para Hilde Brando. Nos vamos por aquí porque antes ya decía que tenemos a César, que se nos va a dormir aquí, pobrete. César es compañero nuestro de producción y sabía que venía el de Brando y ha dicho, oye, que necesito... Puedes hablar, que tengo el micro aquí, ¿eh? Aprovechar. Aprovechar, ¿no? Y que me arregle un poquito la barba. Claro que sí. Puedes ir haciendo y mientras yo te voy preguntando. Por supuesto. Y así, tú luego si necesitas alguna cosa o nos vas contando. ¿Qué servicios ofreces en la barbería? Pues corte el caballero, corte a niños, corte de jubilado, luego también hago spa de barba. Espera, ¿espa de barba? Sí. ¿Y eso qué es? Pues es un vaporizador que da vapor de agua y ozono, entonces lo que hace es dilatar el fúliculo piloso y que la extracción sea más sencilla y mejor para el cliente, porque resbala la piel, te la deja perfecta. Imagino que relajación también para... También, sí. Porque, oye, cuéntame, ahora que no nos está oyendo nadie, ¿los hombres ahora se cuidan más que antes? Pues la verdad es que... Sí. Sí, ¿verdad? Sí, les gusta el tema de productos, de hidratación facial... Fíjate eso, pero es que ahora, con esta moda hipster, ¿no?, que llegó hace un tiempo, con las barbas, para llevarlas bien arregladas, porque están los que llevan la barba como les sale, que también los hay, y hay otros pues que les gusta arreglársela un poquito más y eso de las cremas, ahora porque hay mucho ritual en torno a la barba, ¿no? Hay mucho aceite, mucho serum... Tú vas dando vueltas por donde necesites y te vas moviendo. Y, ¿qué dicen los clientes de esos? Porque imagino que empezaste con los amigos, se fue corriendo la voz, ¿no? Algunos se reían diciendo, ostras, esto pocas veces los hombres telarán, ¿no? Y al final van cediendo y se van cuidando más, que es lo que importa. Claro, ¿no? Y que vayan a tu barbería. A la barbería, sí, así es. Porque no sé si se dejan aconsejar mucho, ¿no? Sí, también se dejan, sí. Bueno, yo soy de las que va a la peluquería, por ejemplo, y les digo, venga, hazme lo que quieras, que hoy me fío, me fío de mi peluquera, no de todas, ¿eh? Hay que decir, pero claro, en esto a lo mejor dices, oye, que voy a... me he aprendido una cosa nueva, quiero hacerte alguna cosa, porque en las barbas también se juega mucho, ¿no? Sí, también sí. Ahora hay muchas cosas para hacer. ¿Dibujos y esas cosas igual o no? Sí, también hay gente que le gusta el tema más moderno, más actual, y le gusta hacerse degradar la barba, le gusta, pues, hago un dibujico como dices tú. Oye, trabajas con tijera, que te vemos, porque es minucioso, ¿no? El trabajo, no es, venga, te paso aquí la maquinilla y listo, no, al revés. Sí, me gusta pegarme mi currada, porque cuanto más tiempo y cariño le pones a lo que haces, mejor sale, creo yo. Eso es verdad, ¿eh? Hay que ponerle más amor a las cosas, ¿verdad? Y dedicarle a lo mejor más tiempo. Oye, ¿hay muchas barberías o peluquerías enfocadas a caballeros en Huesca, o no? Pues ahora están empezando a surgir, ¿no? Y muy bien, la verdad, es que cuanto más todo aquel emprendedor que salga adelante, hay que animarlo. Eso es verdad. De hecho, te iba a decir que les dijeras a todos aquellos jóvenes que tienen un sueño como tú, que lo tienen ahí rondando y no saben si lo van a conseguir, ¿tú qué les dirías? Que luchen por aquello que tienen en la cabeza y que adelante, que todo se consigue con esfuerzo y constancia. Sí, ¿tú cómo te ves en el futuro? Uy. ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves tu negocio en el futuro? Un futuro cercano, ¿eh? Tampoco... Yo creo que irá bien. Sí, por supuesto. Hombre, si estás creciendo, llevas tres meses. Y el boca a boca ha hecho que poco a poco... Oye, ¿ustedes en el público se irían a que le corten... ¿Alguno tiene barbica, eh? ¿A que le arregla la barba a Hildebrando? Lleva muy buenas maneras, ¿verdad? Sí, dicen que sí. Mira, te estoy haciendo clientes, ¿eh? Muchas gracias. Voy mandando a alguno que otro por ahí, ¿eh? Sí, sí, se ríen, se ríen. ¿Cómo va, César? Muy bien, muy bien. Buenas manos, tiene el muchacho. Yo me dejo cero. Tú te dejas hacer. Lo que quiera el profesional. Eso es... Eso es un buen cliente, lo que quiera el profesional. Pues vamos a hacer una cosa. Uy, masajico y todo. Te voy a dejar aquí para que sigas dándole, porque aquí falta un ratito. Yo me voy a ir con el segundo invitado. Y muchísimas gracias por contarnos tu sueño. Y a seguir creciendo y a seguir soñando. Muchas gracias. Un aplauso para él. Muchas gracias. Yo me voy a ir para allá. Te dejo, ¿eh? Gracias.